Ok, ¿qué tal? Mi nombre es Carmina Pregoso. Estoy aquí porque estoy bien feliz compartiendo con ustedes que ayer hice mi examen de ciudadanía. Lo pasé, me fue muy bien. Les recomiendo que se hagan ciudadanos. Les recomiendo Hermandad Mexicana Nacional. Aparte de que es barato, son muy buenos. Lupita muy atenta, muy eficaz. El profesor muy amable. Mucha paciencia tiene el maestro. De verdad que sí enseña muy bien. Nos dan buen material para estudiar. Hermandad Mexicana me ayudó muchísimo. Así que se los recomiendo para que se hagan ciudadanos y podamos votar por nuestro próximo presidente.